Actualidad, Actualidad, Roquinegra El conjunto pentacampeón logró sacar un empate del difícil Estadio Otto Bueno de la Ciudad de Coro ante Atlético Falcón por la novena fecha del torneo de ascenso 2014. Con este empate a cero goles, los roquinegros ya llegan a 15 puntos y se ubican cuartos en la tabla de clasificación, siendo rebasados por Zamora Fútbol Club B, que llegó a 16 puntos en esta fecha. En un partido marcado por el mal estado del terreno de juego, portuguesa Fútbol Club cero, Atlético Falcón cero.